Los gases son especiales Porque un mol de gas de cualquier sustancia siempre ocupa lo mismo Aunque sea hidrógeno, sea ocieno, sea lo que sea Un mol de H2 ocupa lo mismo que un mol de O2 ¿Por qué? Porque en forma gaseosa tienen espacio de sobra para expandirse Entonces no importa el tamaño, siempre se van a expandir igual ¿Qué pasa? Que los oxígenos son más gorditos Pero tienen espacio de sobra para expandirse el hidrógeno Y el volumen que ocupa depende de la presión De la presión y de la temperatura Y sigue esta fórmula P por V igual a N por R Por R Por T Que esta es la ley de los gases ideales Te voy a decir lo que es cada cosa Ideales O de Clapeiro Gran chaval este Clapeiro Buena gente P es la presión en atmósfera ¿Vale? Que ya que estoy, te lo tengo que explicar todo Una atmósfera Son 760 milímetros de mercurio ¿Ok? Son 760 milímetros de mercurio Una atmósfera La presión que hay en la playa El volumen Tiene que estar litro N es el número de moles R es una constante Igual a 0,082 Y T es la temperatura Que ojo cuidado Tiene que estar en grados Kelvin Los grados Kelvin Son los grados centígrados Más 273 La temperatura más baja Es la temperatura En grados centígrados Menos 273 Que son 0 grados Kelvin Y tú no te puedes comprar Una nevera Un frigorífico Que enfriar con menos 300 grados Porque a esta temperatura Las partículas que forman lo que sea No se mueven Tienen la energía mínima Menos de ahí no puede haber Y de ahí para arriba Todo lo que quiera Pues llegamos a 0 grados centígrados Que son 233 grados Kelvin Entonces tú ahora Puedes decir Que estamos a 265 grados ¿Cómo? Kelvin Kelvin Nosotros Hacíamos un chiste Y decíamos Hacía un frío De 200 ¿Cómo era? De 250 grados Kelvin Menos de 250 grados Kelvin No puede ser Claro Entonces ¿Qué problema te pueden poner? Tenemos 200 gramos de agua A 150 grados centígrados En un recipiente A una presión De 900 milímetros de mercurio ¿Qué volumen ocupa el gas? ¿Qué hacemos? Primero vamos a cambiar las unidades La presión son 900 milímetros de mercurio Voy a usar el factor de conversión Que Dice que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio Entonces te queda que son 900 Entre 760 Son 1,1842 ¿Qué? Atmósfera El volumen nos va a dar litro La temperatura Segura Son 150 grados centígrados 150 Más 273 423 Grados Kelvin ¿Qué más? ¿73 o 23? 23 No, aquí es 273 Entonces sustituyo en la fórmula Presión Por volumen Que no lo tengo Igual Número de moles ¡Ah! No tengo el número de moles El número de moles Son los gramos ¿La constante de qué? La constante de De los gases ideales Que vale 0,0 sentido Vale Entonces El número de moles En la masa en gramos Partido del peso molecular del agua Que es 18 Esto es 11,1 periodo Por 0,082 Por 423 Y te dice que eso va a ocupar 11,1 Por 0,082 Por 423 Dividido 1,1842 Pues te da 325,45 litros En volumen ¿Vale? En volumen En forma gaseosa ¿No tendría que ser el cubo ahí o algo así? ¿Cómo? ¿No tendría que ser el cubo? ¿Algo así? No Otro ¿No tendría que ser el cubo? ¿No tendría que ser el cubo? ¿No tendría que ser el cubo? Gracias.